Hola, te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un tema tan hermoso, tan especial. Te voy a contar de un milagro de curación de la Virgen del Carne para liberarme de una alergia. No olvides suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Esta es una historia hermosa, ¿sabes? Es una historia que toca mucho mi corazón. La Virgen del Carmen ha traído muchos mensajes hermosos a nosotras y nosotros a través de todo el planeta. Y también han habido muchísimas curaciones por parte de ella. Recuerda que la Virgen del Carmen también es la Virgen de las personas que conducen, de los conductores. Se celebra un día muy especial en junio para ella. Y también te acuerdas que te conté una historia sobre el mantel que bordó la Virgen del Carmen para una niña. Si te gustaría ver este video, te dejo el link en la descripción. Esta historia es muy linda porque es un mensaje de esperanza. Para todas aquellas personas que sienten que definitivamente no se han podido curar de alguna enfermedad y que no hay forma humana que pueda lograrlo. Pero sí hay forma divina. Y los milagros sí existen. Esta es una historia que me ocurrió a mí. Imagínate que yo soy alérgica a los gatitos. Me fascinan los gatos. Los amo profundamente. Pero tengo el problema de la alergia a los gatos. Entonces cuando yo tengo esta alergia, por lo general mis ojos se ponen súper rojos. Sobre todo cuando el cabellito de los gatitos pasa. Empiezo a ponerme llena de granitos por todo el cuerpo. Me rascan los ojitos. Se me ponen súper rojos. Y no puedo ver. Y empiezo yo a rascarme todo el cuerpo. Aún amando los gatitos, nunca pude tener un gatito en casa lamentablemente. Pero fíjate que ahora con las personas que vivo, las personas que amo, hay una en especial que adora a los gatos. Tiene una adoración impresionante. No puede vivir sin tener un gatito en casa. Un día ocurrió que llegó una gatita con un bebecito, un kitten, o lo que nosotros llamamos los gatunos. El kitten en inglés. Entonces ella trajo este gatito y se notaba que era la mamá del gatito. Un gatito hermoso. Negro completamente y con un troncito de blanquito aquí. Hermoso. Yo me enamoré del gatito. Me han explicado muchas personas del mundo espiritual, y ya lo he aprendido como psíquica, que los animalitos, especialmente los que son las mascotas, no se eligen para vivir con ellos. Ellos dicen, esta es la persona con la que quiero vivir. Siente nuestras energías. Apenas ella vino con el gatito, un poco temerosa. El gatito se acercó a mí y empezó a rondenear y acariciarme por todos lados. Y eso fue tan hermoso. Realmente me sentí muy tocada por el gatito. Entonces yo le dije a esta persona que amo mucho, le dije, intentemos quedarnos con el gatito a ver qué pasa, intentémoslo. El gatito, como te digo, era apenas un bebecito. No creo que tuviera más de dos o tres meses de nacido. Y ella se fue. Lo intentamos, pero lamentablemente, cada vez que yo estaba cerca del gatito, mi alergia se despertaba de una manera terrible, 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 terrible. O sea, la cosa se puso más delicada para mí. Al punto que cuando fui a un doctor o una doctora, me dijeron, usted no puede vivir cerca de los gatos. Lamentablemente, entonces, nos tocó decirle adiós al gatito con un pesar terrible, y se lo dimos a una familia donde hay una finca muy hermosa y el gatito iba a estar muy bien, que queda unos cuantos kilómetros de aquí, debo confesarte. Bien, pero siempre estuve pensando en el gatito. Unos ocho meses después ocurrió que estaba yo viendo televisión y apareció este gatito, pero ya gigante, o sea, ya era un adulto, ya casi un año de nacido, y obviamente lo reconocí por su hermoso trocito de cabellito blanco. Y se vino inmediatamente a acariciarme, a tocarme por todos lados, ronroneando hermoso. Y dije, bueno, mis seres de luz y mi poder superior me están enviando un mensaje porque este gatito se vino desde donde estaba, en una finca muy lejana, de muchos kilómetros atrás. Y si se vino, es por una razón. Debe ser que esos seres de luz me quieren mostrar algo, dame un mensaje, enseñarme una lección. Obviamente, cuando mi ser querido que ama tanto a los gatitos le vio, se puso súper feliz, súper emocionado, pero me dijo, ay, le tenemos que devolver a la finca. Le dije, no, espérate, voy a hacer algo, voy a hacer una petición. Esa noche tomé un rosario que me regaló una persona, un rosario carmelita, muy hermoso, y le recé a la Virgen del Carmen. Y le pedí con toda mi alma que por favor me quitara la alergia, por lo menos a ese gatito, que por favor me quitara la alergia al gatito. Y le recé con tanta devoción y le hice una promesa, lo que yo como ser humano podía cumplirle, ¿verdad? Y eso es muy importante que también tú entiendas. Tú haz promesas a la Virgen que tú puedes cumplir. En mi caso yo hice una promesa de rezarle el rosario por un mes entero. Obviamente ya después de cierto tiempo me acostumbré a rezarle el rosario constantemente. Y también le hice una promesa de ir a visitar a una iglesia, de llevarle flores, lo que yo sabía que yo podía hacer. Incluso le hice un ofrecimiento un poco más profundo que yo sentía que yo podía cumplirle. Y era, te prometo que voy a perdonar a esta persona en especial que me ha hecho mucho daño, que no fue una persona muy buena en mi vida. Si tú me permites quedarme con el gatito y quitarme la alergia. Muy bien. Al siguiente día el milagro ocurrió. Desde entonces no tengo nada, pero nada de alergias al gatito. Incluso mi gatito aparece en uno de mis videos. Aparece algunas veces, pero en ese en especial quiso hacer presencia muy profundamente. Te recomiendo que veas ese video donde hice las predicciones con los cristales. Ahí está. El gatito está aquí y allá. La alergia desapareció completamente. No siento absolutamente nada. Yo lo puedo acariciar, lo puedo alzar, lo puedo tocar. Duermo con el gatito en ocasiones cuando él quiere, porque como es un gatito libre, él viene y va. Es interesante que mira que cuando yo he ido a visitar a otros lugares donde hay gatitos, yo pensaba al principio, ah, bueno, bueno, ya me quitaron la alergia, entonces no sentiré alergia. Me empieza la alergia con otros gatitos. Pero con este en especial, no. Ese fue mi milagro de curación por la alergia de un gatito. Espero también para ti que cuando lo necesites, venga un milagro de curación de salud para ti. No hay enfermedad que no pueda ser curada por la Virgen o por los seres de luz, porque ellos siempre están allí, siempre y cuando tú te acerques a ellos y les pidas también. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, haciendo clic en el botón que dice me gusta, no olvides suscribirte, compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos, especialmente con aquellas personas que necesiten escuchar que si hay milagros en su vida para curarse y muy especialmente a aquellas personas que les encantan estos temas. Recuerda que soy Elizabeth, muchas gracias por suscribirse. Estoy súper feliz, la comunidad de Universo Psíquico está creciendo muchísimo. Vienen muchas sorpresas y regalos, así que prepárense. Por eso suscríbete para que tengas también tus sorpresas. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!